Hola a todos y todas, ¿cómo andan? Espero que muy bien con este COVID encerrados en sus casas. El día de hoy les voy a mostrar unos ejercicios que pueden hacer en su parqueadero, ya sea con su bicicleta o con su moto. Unos ejercicios básicos de equilibrio, también un ejercicio para fortalecer un poco ese rendimiento cardiovascular y para entretenerse más que todo. Estamos con esta Beta 200RR 2019 que vamos a sacar para esto. Esto lo pueden hacer en cualquier moto y o bicicleta, y o u. Entonces acá, para no hacer ruido ni molestar a nuestros vecinos, vamos a subir la moto apagada y de pasada hacemos un poco de fuerza en el pecho, en los brazos, en los hombros y en las piernas. En bicicleta también, es hasta más fácil, porque pueden hacerlo con los pedales. Vamos a hacer el ejercicio acá, en esta rampa, que tiene un poco de impulso, ayuda para que uno no prenda la moto y para que el ejercicio se vuelva un poco más dinámico. Entonces, les voy a explicar cómo va a ser la postura. Vamos a tener el freno trasero oprimido y el delantero también, pero vamos a dejar nuestras piernas lejos de la moto, sin apretarlas, para que nos deje movernos libremente para hacer ese equilibrio que buscamos. Y en esta parte frontal, vamos a tener un dedo sobre el freno delantero, ¿cierto? Y vamos a buscar el lugar donde más nos sintamos cómodos hacia el cual girar el timón. Entonces, en mi caso, es hacia el lado derecho. ¿Qué es lo que más hace? ¿Qué es lo que más logra el equilibrio? El timón. Si yo me quedo hacia un lado y no muevo así, estoy equilibrándome a mí mismo sobre la moto. Obviamente, las piernas ayudan muchísimo. Como van a ver, para hacer ese equilibrio, para lograrlo, muevo mucho mis piernas. Pero lo que más ayuda son los brazos y el timón. Entonces, empezamos acá con el impulso. Los dejamos ir un poco. Intenten hacer el mayor tiempo que puedan, equilibrándose en un punto. Se quedan quietos. Entonces, cuentan el tiempo si quieren, si quieren hacer un reto. Y miren cómo se mueven las piernas. Muevan sus piernas libremente, miren. ¿Sí? Y los frenos, vamos a hacer, hacerlos, o sea, lo que vamos a hacer es frenar suavemente. No tan agresivo. Para que la suspensión no se comprima tan duro y los bote. Ahí, me caí. Si se caen, no pasa nada. Simplemente, es un poco más de energía la que se necesita para que vuelven y empiecen. El reto es que no dejen que eso pase, sino que se queden puntados en la moto. En esta curva es un poco más difícil, entonces, vamos a dejar que la moto siga un poquito más. Pero, si se fijan, frenen suave, frenen muy suave para que la suspensión no se comprima. Miren. Y alcanzar este punto donde pueden estar un rato sobre la moto. Cuenten su tiempo. Hagan este reto que está genial. Y aunque no lo crean, estoy bien cansado acá encima porque uno está flexionando siempre las rodillas. Está haciendo mucha fuerza en las piernas y en los brazos para mantener ese equilibrio. Entonces, se van a dar cuenta que es un ejercicio bueno. Y les va sacando técnica. Miren, aquí encontré un punto bueno. Encuentrenlo donde ustedes digan, listo, acá puedo estar un buen tiempo. Aprovechen mucho las bajadas. Y por eso viene lo de la rampa, no solamente por el ruido, sino porque en bajadas es más fácil mantener el equilibrio que en un terreno plano o de subida. Y acá, llegamos casi al final. Y creo que logré máximo tiempo estando quieto, por ahí unos 5 segundos o 10. Pero, hagan lo mismo, rétense. Pónganse sus tiempos y repitan esto hasta que se cansen. Porque es una delicia. Nos vemos muchachos. Gracias.